No está mal que haya negocio entre los clubes, lo que está mal es que los clubes se pongan de acuerdo para vetar jugadores que reclaman sus derechos laborales. 530 equipos de 14 ciudades arrancaron la ronda eliminatoria para conocer a los grandes finalistas del Torneo Nacional de Fútbol de Salón para maestros de obra. En solo Bogotá el título se lo disputan 144 equipos. Estos hombres día a día trabajan durante largas jornadas en un oficio que requiere fuerza y mucha habilidad manual. Pero cada domingo ellos dejan atrás su duro trabajo para divertirse corriendo detrás de una pelota. Y está uno en otro lado, no en el mismo barrio siempre. El Torneo de Micro es una ocasión perfecta para estar en familia. Cada fin de semana sus esposas y sus hijos los acompañan para alentar cada jugada de sus equipos. Es muy bueno salir acá, acompañarlos acá, gritar y darles ánimo. Es como salir de la monotonía, llegar acá y realizarse como jugadores. Este evento también es sinónimo de creatividad, pues los maestros de construcción a la hora de darle nombre a su equipo optan por nombres como el combo del palustre, mañana le digo y la toco y me bolo. Soy de fútbol fusión, pues todo el día uno metido en obra y todo, pues eso es como otro escenario de uno se relaja un poco. Esta es la novena edición del torneo y cuenta con 530 equipos de diferentes ciudades.